Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota Yo estoy burlao, punto com, Monquibra de este lado, y aquel lado no sé, me quité Estoy burlao, punto com Siento que los tratos prohibidos te atraen ¿Por qué lo dices, Michael? ¡Revolución urbana! ¡Vámonos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Y te superes En amor El que te pone Lucky, 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 lucky La bounce, no te hagas